El pasado martes un dólar costaba 4.198,77 pesos, pero hoy la tasa representativa del mercado llegó a 4.388 pesos, con lo que la moneda colombiana se ha desvalorizado más de 4%, y el dólar ganó 189,5 pesos en una semana. Según los analistas, en este momento existe un pánico generalizado por el riesgo de una recesión global, sumado a los altos índices de inflación y a la posibilidad de nuevas restricciones por un pico cada vez menos leve de COVID-19 en países como China y Estados Unidos. Por eso, los inversionistas internacionales buscan activos de refugio como la divisa estadounidense, lo que hace que la incertidumbre se apodere de los mercados financieros, afectando principalmente a los emergentes y sus monedas. Gracias por ver el video.